Nos de Rotorac Club of Aruba representamos cuatro años consecutivos U-Ink Seminar 2018. U-Ink se metió en el año que Rotorac se metió para promover el desarrollo profesional y personal de la comunidad de Aruba. Este día aquí nos toca donar todos los participantes en tips y choices con la propuesta de una vida personal y también en el desarrollo profesional. El tópico que nos selecciona el año aquí de la base de la red de la Isla de Aruba nos equis nos retornan a base de personas que tienen experiencia y trayectoria de la red de la nuestra evaluación. El año aquí es el tema de nuestro seminario de Live Your Best Life, Viva la Mejor Vida. ¿Qué es el año que nos quiere inspirar a tu persona para vivir la mejor persona en el mes y viva Mindful? El tópico que nos conoce a los tres patinantes de Work-Life Balance. Cuenta un rato hoy en día a todos los participantes del mercado laboral. Atendé el seminario aquí para asignar a Abo por siña compaña el balanza aquí de la vida. El siguiente tópico es el personal branding. Nos toca un brand riba nos mes, siña compaña el mes de Emiho Luz para asignar a bo imagen y reflejar el cualidad de la vida para la pena. El keynote speech de Work-Life Balance y Personal Branding es un honor donar de nuestro orador internacional, James Michael Lafferty. James Michael Lafferty tiene experiencia como el CEO de Coca-Cola, Proper Gamble y también Hygiene Products en Dubái. Y de tres tópicos que le voy a discutir de Leadership and Navigating Your Career. Leadership es una obra importante para enfocar el objetivo de tus personas en el nivel de la organización. Ronella Chinashuk Cruz, CEO de ATA, está presente el día aquí para elaborar más rato el tópico. El seminario está en lugar el día 2 de Eugenio en la Alhambra Ballroom para un nuevo remainto para el doctor Invertido. Nossoy Rotarac Club Varubá que ha inspirado para vivir en un partido momento, bien amplio conocimiento y tiene un ya sabre diferente para traerse valor en el desarrollo. Yo soy tan más grande que nunca. Bien atender el seminario aquí y siña fue maestra de Navarro, tanto local como internacional, James Michael Lafferty y Ronella Chinashuk Cruz. Para comprar un cartel previendo aquí, voy a poder contactar a tu miembro de Rotarac Club Varubá o también contactarnos en nuestra Facebook página y nuestra Instagram page. Nossoy ofrece la posibilidad también de reservar y delegar cartel. Por favor, toma contacto con nosotros en 661-4993 para hacernos por regla exacta. Cartelante Limitado, para sernos que encorajamos para comprar botecas y ofrecer la cartel en el tiempo para asignar un performa parte del seminario aquí. Nosso arrabo día 2 de Iyuni na Iyunx Seminar 2008. Live your best life!